Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo por fin, después de estar todo el fin de sin poder subir vídeos por el trabajo y todo eso, pero por fin tengo un día medio libre y lo dedico a traeros el análisis de One Piece 965. Un episodio muy interesante, vaya, ya sabéis que digo que últimamente el anime está genial, está en un estado de forma, por así decirlo, genial. Todos los episodios me están pareciendo muy entretenidos, me están pareciendo muy interesantes y me está pareciendo que nos están regalando mucha información importante de la serie. Y esta información va a aportar mucho, además yo os traigo muchos secretos y curiosidades y cosas que a lo mejor no habéis notado del episodio y en esta ocasión sí que os digo que sí que hay muchas cosas, muchos detalles que es importante fijarse y muchas cosas que es importante comentar. Así que quedaros hasta el final del vídeo Nakamas porque vamos a comentar muchos secretos y curiosidades de este episodio. Antes de comenzar, un saludo para Patozuki, que fue el primero, la primera en comentar en mi anterior vídeo. Si quieres ser tú el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Así llegarás el primero, comentarás y te saludaré en mi próximo vídeo. ¡Comencemos! Primer punto Nakamas, una cosa que se me olvidó comentar en el anterior episodio, en el análisis del anterior episodio, pero bueno, lo digo aquí, y es que Tsukiyaki se encontraba enfermo. Tsukiyaki es el Shogun de Wano, en el pasado vamos, en el flashback de Oden, no ahora, y se trataba del padre de Oden. Pues bien, Tsukiyaki está enfermo y lo que vemos es que Tsukiyaki está hablando ahí pues con sus subordinados y todo eso, porque ese Shogun es el que manda y les dice a todos que quien debe sucederle en el trono, bueno, en el trono no, porque no hay ningún trono, pero el que debe sucederle en el poder sería Orochi, que Orochi era como el hermano pequeño de Oden, que obviamente es mentira, que le gustaría que fuese Oden, que es su hijo el que le sucede en el trono, bueno, en el poder. Pero como no se encuentra ahí su hijo, que debe ser Orochi quien cuide de Wano mientras. Esto es una cosa que repiten aquí en este episodio, en el 965, se me olvidó comentarlo en el anterior, porque también lo decían, así que bueno, lo pongo aquí también porque lo dicen, pero vamos a ahondar más en esto en los siguientes puntos. Segundo punto Nakamas, y es que por fin nos revela un poco del pasado de Orochi, cosa que es muy importante para la trama ahora. Es decir, el flashback de Oden nos habla sobre la gran leyenda de Oden, pero también nos va a hablar sobre Wano hace mucho tiempo, ya lo vimos, cómo evolucionaba Wano, cómo era Wano antes de que Orochi estuviese como Shogun, y también nos va a mostrar la historia de Orochi mientras que Oden viajaba por el mundo, junto a la tripulación de Shirohige. Este flashback no va solo de Oden, sino también de Wano entero, que es donde están los protagonistas ahora de la serie, y donde van a pasar muchas cosas. Así que vemos el pasado de Orochi, Orochi, Kurozumi, y Nakamas preparados porque se vienen bastantes nombres raros de estos que yo odio. Vemos cómo Orochi está siendo perseguido por personas que lo quieren matar, que lo quieren hacer daño simplemente por ser Kurozuki, simplemente por ser Kurozumi, y en teoría también por los crímenes que cometió su abuelo. Y esto ya nos deja entrever un poco que Orochi realmente, pues en ese momento no es mala persona, simplemente tiene un apellido que es Kurozumi, es decir, viene un linaje de esas personas, de ese clan, por así llamarlo, de esa familia, y que simplemente por ser de esa familia está siendo atacado, y a lo mejor el chaval era buena persona, pero de todas maneras está siendo atacado sin ningún tipo de razón, porque él no tiene ninguna culpa de lo que hiciesen sus antecesores, vamos. Así que One Piece nos muestra que un poco como que Orochi lo pasó mal en el pasado sin ningún tipo de razón, simplemente por su familia, pero creo que tampoco hacen demasiado énfasis en que Orochi lo pasase muy mal y tuviese un pasado demasiado triste, simplemente lo dejan caer. Y vamos al tercer punto, que es cuando Orochi se encuentra con la vieja esta que le cuenta toda la historia de su abuelo, cuando este intentó llegar al poder y eliminar a los otros daimyo. Y aquí sí que vamos a parar un segundo para explicarlo, y es que la familia de Tsukiyaki, es decir, la familia de Oden también y de Momonosuke, la legendaria familia de los Kozuki tenía como cinco clanes, familias, como subordinados, y esos eran los Shimotsuki, los Uzuki, los Amatsuki, los Fugetsu y los mismos Kurozumi. Pues bien, como el padre de Tsukiyaki, parece ser que no tenía descendencia, que no tenía hijo, no tuvo a Tsukiyaki y todo eso, el linaje no podía continuar y no iba a haber un nuevo Shogun que fuera de esa familia, de los Kozuki, entonces estos cinco clanes que he comentado debían subir alguno al poder. Y lo que hizo el abuelo de Orochi, el Kurozumi, era intentar envenenar al resto de los daimyo y todo eso para llegar al poder él, obviamente. La vieja esta que cuenta la historia pues nos comenta que, claro, esos quedan como los malos porque perdieron, porque al final nació Tsukiyaki, al final los Kurozumi no pudieron subir al poder, Orochi hubiese sido Shogun en algún momento de su vida y al final no llegó a serlo, y finalmente la vieja cuenta algo así como que realmente los Kurozumi quedan todos como criminales y su clan queda manchado para siempre y siendo despreciado en la actualidad simplemente porque no ganaron, porque si hubiesen ganado y les hubiese salido bien toda la historia hubiera cambiado. Algo así como lo que decía Doflamingo en Marine Force, que la historia le escriben los que ganan, y ganando los Kozuki pues todos iban a quedar como los buenos, dejándose a ellos en buen lugar. El caso es que ya vemos los crímenes que cometió el abuelo de Orochi, y es eso, simplemente intentar envenenar al resto de daimyo para subir él al poder cuando en teoría los Kozuki no iban a tener descendencia, aunque luego al final sí que fue así y nació Tsukiyaki. Vemos algo muy 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 interesante Nakamas, de lo más interesante del episodio Nakamas, y es que la vieja esta, que no me sé el nombre la verdad, lo he visto en el manga pero no me sé el nombre, posee la Mane Mane no Mi, reapareciendo una fruta muy antigua y una fruta muy interesante, de Nakamas, la fruta de Mister 2. Mister 2 que aprovecho para recordaros como hago en muchos vídeos, que está vivo, que mucha gente piensa que murió en Impel Down, pero no. Mister 2 es la nueva reina del Okama Lance este que hay ahí en el piso 5.5, y que sepáis que Mister 2 está vivo. Pues bien, aquí vemos su Akumo no Mi hace pues eso, como 20 años, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, en el flashback de Oden pues vemos que en ese tiempo, en esa línea temporal, la Mane Mane no Mi estuvo libre, y esta vieja se hizo con este poder. Ya sabéis cómo funcionan las Akumo no Mi Nakamas si un usuario muere, es decir, esta mujer pues obviamente está muerta ahora, si no, no hubiéramos visto a Mister 2 con esa fruta, a no ser que sea la misma vieja haciéndose pasar por Mister 2, lo que sería flipante la verdad, obviamente no es así. Pero bueno, ya sabéis que cuando un usuario muere, pues su poder de Akumo no Mi, el demonio de esa Akumo no Mi, pasa a otra fruta para que otro pueda comerla y así, y el demonio de la fruta seguir vivo siempre. Es increíble volver a ver esta fruta, aunque sea en un flashback, ojalá verla en el futuro con Mister 2 ayudando a Luffy de alguna forma, y es una Akumo no Mi que ya os digo para pelear, no me parece increíble la verdad, no sirve de mucho, pero que a nivel de espionaje, de engañar a la gente como vamos a ver en este episodio, es perfecta, viene muy bien hacerse pasar por otras personas, entonces una Akumo no Mi muy interesante, y me parece genial que Oda recicle las Akumo no Mi, por así decirlo, y Akumo no Mi que hayan salido antes, puedan volver a aparecer, ya sea porque mueren usuarios, o de esta forma en un flashback, con personas que antes también tuvieron estas frutas, como si aparece en un flashback, una persona con la Gomu Gomu, lo que sería flipante, pero bueno, el caso es que no sabemos quién es esta vieja, que consumió la Mane Mane no Mi, no se sabe quién es, no se comenta en ningún momento, pero sí que se sabe que es originaria de Wano, y conoce todo lo que pasó con los Kurozumi, es decir, ella le cuenta a Orochi toda la historia, porque ella conoce la historia, aunque dice que ha estado mucho tiempo fuera de Wano, y acaba de volver, también hay que comentar algo muy interesante en Akamas, y es que cuando ella está mostrando el poder de la Mane Mane no Mi, cuando se lo está mostrando a Orochi, vemos la cara de Siki, Siki el león dorado, un personaje que ya sabéis que siempre ha bailado entre lo canon y no canon, bueno, no es que haya bailado entre lo canon y no canon, sino que Siki es un personaje canon, pero tiene película, como si no fuera canon, que es la de Strong World, la cual es mi favorita, por cierto, el caso es que vemos a Siki, y entonces tenemos que pensar que Siki el león dorado, en algún momento tuvo contacto con esta vieja, porque si no, esta no podría transformarse en su apariencia, me parece genial que un personaje tan olvidado y tan poderoso como Siki el león dorado, para la serie, aparezca aquí, un personaje que ha rivalizado con Roger, con Shiro Hige y con piratas muy míticos, entonces, a ver qué pasa, porque si se muestra aquí puede ser por algo. Vamos con el quinto punto Nakamas, después de estas cosas tan interesantes, y es que aparece la Zoan de Orochi, la Kumo no Mi de Orochi, la Heavy Heavy modelo Yamata no Orochi, ya sabemos que es una Zoan mítica, y este momento en el que la vieja se la regala la Kumo no Mi a Orochi, me recuerda mucho a como Trebol entrega la Ito Ito no Mi, sin H, a Doflamingo, ya sabéis, como un regalo para que te vuelvas más poderoso, como para que seas su aliado, hagas lo que él quiere, te entrega un poder que te va a servir para más adelante ser poderoso, y cuando haces un regalo así, pues imagino que esperas algo a cambio, igual que Trebol espera algo a cambio de Doflamingo, y al final acabo siendo, vamos, pues viviendo la vida ahí en un reino con su rey, que es Doflamingo, pues esta vieja de igual forma, porque se aparece bastante, esperará recibir algo de Orochi cuando este se convierta en Shogun, pero vamos al sexto punto Nakamas, y es el plan, el plan que hacen la vieja, bueno, el tío ese que está tocando ahí, lo que sea, y Orochi, aunque el tío ese no habla, lo que vimos desde el principio es el flashback de Oden, Orochi trabajando para Yasuie, cuando puede le roba el dinero y todo eso, luego le roba todo el dinero y desaparece, luego vemos que Orochi pues sigue llorando, haciendo un papel lamentable ahí, llorando por todo Wano, pidiendo dinero prestado a todo Wano, engañando, mintiendo, le pide dinero a Oden en muchas ocasiones, Oden como es demasiado bueno, pues se lo acaba dando, y vemos que todo esto, como dice la vieja, es para juntar mucho dinero, y poder comprar armas, además luego ya sabemos lo que pasa, y es que se hacen pasar por Sukiyaki, bueno, la vieja con la Mane Mane no Mi, se hace pasar por Sukiyaki, para que Orochi pueda llegar a Shogun, diciendo las palabras del primer punto del vídeo Nakamas, el padre de Oden, entre comillas, diciendo, porque no era él, que quiere que sea Orochi, el que cuide Wano, mientras Oden no esté, y también vimos el engaño, con la Mane Mane no Mi, de que la vieja se hacía pasar por Oden, para decirle a su padre, que por favor, Orochi trabaje ahí, así que vemos todo el enredo del plan de Orochi, que con el transcurso de muchos años, al final pues quiere subir al poder, lo acaba consiguiendo, como hemos visto en la actualidad, y basándose todo en que son engaños, son trampas, lloros, papeles de víctima todo el rato y todo eso, y vemos como al final, pues los Kurozumi eran odiados sin razón, los de la actualidad quiero decir, como Orochi, y al final acaban demostrando que, parece ser que todos son así, y todos son malvados, aunque si lo pensamos, la vieja le cuenta la historia a Orochi, desde el punto de que ellos son los buenos, y los otros son los malos, entonces bueno, Orochi realmente también está un poco engañado, y no importa el apellido que tenga, sabemos todos que es un... Pero vamos al séptimo punto, que siempre comento Nakama, si son las transiciones, en la primera vemos a Dadan, está genial ver a Dadan, quiero que dejéis todos un buen like en el vídeo, si la amáis, porque yo creo que todos amáis a Dadan, un personaje increíble, que demostró muchísimo amor, tanto por Ace como por Luffy, así que, un like en el vídeo, si la amáis. Y bueno, también vemos a Odin, con Toki, y con Momo, el Momo más calvo. Y bueno, poco más de las transiciones, ya sabéis que siempre os comento, pero vamos al octavo punto Nakama, y esto se empieza a poner muy interesante, después de hablarnos de todo lo que pasaba en Wano, vamos con la presentación de Roger. Aparece Roger en una isla, junto a Shanks, Baggy, Scoper Gabán, Rayleigh y todos, se ve que acaban de pelear y derrotar a unos marines, y entonces llega a la isla Shirohige. Esto es un momentazo Nakama, no sé si somos conscientes de lo que vamos a ver ahora mismo, de lo que vamos a ver en el siguiente episodio, que por cierto, la semana que viene me parece que hay descanso. Y no tendréis análisis del episodio 966 de One Piece, hasta dentro de dos semanas. Si queréis que haga otro vídeo de este tipo, analizando algo, pues yo creo que deberéis dejarme en comentarios, qué vídeo queréis en sustitución. Es decir, ya que no voy a hacer un vídeo así, analizando el 966 hasta dentro de dos semanas, dejadme en comentarios qué queréis Nakamas, a lo mejor One Piece en un minuto, de alguno de estos episodios, o algo así. Pero dejadme en comentarios vuestras ideas, y así traigo algo en sustitución del análisis que hago siempre del anime, ya que va a haber descanso. Bueno Nakamas, que creo que no somos conscientes de lo épico que es esto, el rey de los piratas, contra Shirohige, dos dioses de One Piece, yo cada vez que veo estos episodios me quedo flipando, diciendo, madre mía, es que sé lo que va a pasar, porque lo leí en el manga hace tiempo, pero aún así, tengo ganas de verlo, es muy épico, y es que son estos dos monstruos Nakamas, es que no hay mucho más que decir, Shirohige, una leyenda de One Piece, y es que el mismísimo rey de los piratas, que por fin vemos en pantalla, a los 965 episodios, por fin le vemos hacer algo, así que hay que aprovechar estos momentos como nunca. También vemos una cosa interesante, la presentación de Roger, junto a su tripulación y todo eso, y es que Roger dice en un momento, es un comentario muy bobo así, muy de pasada, y es que dice que los pájaros están angustiados, porque todos salen corriendo y eso, y se dan cuenta de que Shirohige se ha atracado en la isla, y es que Roger dice eso, como que los pájaros estaban angustiados, y yo no sé si se refiere, a lo mejor es cosa mía, no sé si se refiere a que están angustiados, de mira, les se van corriendo, porque viene Shirohige, hay personas aquí muy poderosas, o que de verdad está utilizando el poder, de escuchar las voces de todo, ya sabéis que Roger era capaz de esto, de escuchar las voces de todas las cosas, y está escuchando a los pájaros, y sabe lo que están diciendo, y sabe que están angustiados, de que tienen miedo y todo eso, no hace falta que sea este poder, tú ves unos pájaros salir corriendo en dirección contraria, a por donde sabes que viene un Yonko, y no hay que ser muy listo, ni escuchar todas las cosas para saber que tienen miedo, pero me gustaba el comentario, porque parece un poco así, parece un poco como que está utilizando ese poder, y puede ser una referencia, quien sabe, vamos al noveno punto Nakama, si es que Roger es igual que Luffy, o sea si, o sea si en la anterior análisis estuve de 20 minutos, diciendo que Oden era igual que Luffy, que se parecía mucho en la actitud, y es que es verdad, en el episodio 964, todo lo que hacía Oden, se parecía mucho a lo que hacía Luffy, en este caso vemos a Roger, y en el manga os juro que fue igual, si tenéis la oportunidad de ver el panel, en el que hace Roger esto, de salir corriendo hacia Oden, deberíais de verlo, y es que se ve que es igual que Luffy, incluso el comentario de, no, no peleéis por vosotros, ya he peleado yo no sé qué, algo así como para proteger a sus Nakamas, algo que siempre ha hecho Luffy, y que se decía mucho que hacía Roger, y es que yo que sé Nakamas que, al final Luffy va a ser hijo de Roger seguro, porque es que son iguales, pero también debería ser hijo de Oden, porque se parecen todos mucho, bueno, el caso es que Roger sale corriendo hacia Oden, para proteger a sus Nakamas en teoría, y que no peleen con el Samurai, y es que es la misma cara, la misma actitud de Luffy, que estáis viendo las imágenes que pongo en el vídeo, y es que es igual Nakamas, es igual, lo que me raya todavía más, y bueno, vemos un versus Oden, un poco raro, y es que Roger de un espadazo, pues le manda a volar a Oden, y la animación se encarga de demostrarnos, que Oden sale volando muy muy lejos, atravesando 70 árboles, y 7 islas, parece un ataque básico, por así decirlo de Roger, simplemente un ataque para empujarle, pero Oden sale volando, pues eso, como 50 hectómetros por lo menos, vemos que Oden aún así resiste el ataque, está sangrando, pero vemos que con lo poderoso que se muestra, que es Oden durante todo el flashback, que si el jabalí, que si aguantar 3 días ahí en el agua, con una cadena medio muerto, que le ha parecido un bicho, que si pelear con Shirohige incluso, yo que sé, un poco peleó con Shirohige, que es un Yonko, que es Shirohige, sabes, da igual la edad que tenga, da igual que sea Yonko o no, pero es Shirohige, después de que nos muestren que Oden es tan 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 poderoso, aparece Roger, y lo manda a volar de un solo ataque, y lo manda muy muy lejos, y creo que esto se trata, de demostrar la diferencia de poder entre Oden y Roger, que es increíble, pero bueno, ya veremos lo increíble que es Roger Nakamas en un futuro, vamos al décimo punto, y es el Roger versus Shirohige, por fin Nakamas, por fin esta imagen que aparece en el opening, después de tanto tiempo va a aparecer en nuestras retinas, y por fin lo vemos en el episodio 965, Roger chocando su arma con la de Shirohige, la animación es increíble en Nakamas, me parece que se ve genial, los ojos de los dos piratas ahí brillando en rojo, utilizando Haki, todos nosotros flipando al verlo, tal y como flipa a Oden, diciendo madre mía, ni se están tocando, y es que el Haki es lo que está impactando entre ellos dos, y lo que está causando ese ataque, y no sé Nakamas, se ve genial, tal y como esperaba esta imagen, cuando la vi en el manga me quedé flipando, y tal y como esperaba de esta imagen ha sido épica, se ha visto súper bien, me alegro mucho de que One Piece esté en este punto, de ser tan interesante, creo que el flashback de Oden está subiendo mucho el nivel de la serie otra vez, no estamos viendo cosas aburridas, no estamos viendo relleno, estamos viendo al rey de los piratas, al que fue Junko y murió, y todos amamos desde hace tiempo, frutas que reaparecen, la historia de Oden, la historia de Wano, me parece que One Piece está ahora mismo de 10 Nakamas, y hacía mucho tiempo que no pasaba, y lo estoy comentando últimamente, pero tengo ganas de verdad de que lleguen los domingos, de que pase una semana para ver One Piece, y tengo muchas ganas, y justo ahora que tengo muchas ganas, pues ya sabéis, hay descanso del anime, y la semana que viene no habrá, por cierto, he dicho domingos, porque yo veo One Piece los domingos, sé que hay gente que lo ve el sábado por la noche, o cuando salga y eso, pero yo lo veo los domingos por la noche, y nada Nakamas, vamos a ver que nos esperan los siguientes episodios, parece que va a haber un conflicto entre la tripulación de Silo Higge y la de Roger, obviamente no, están ahí peleando los capitanes, pues va a haber conflicto, y nada Nakamas, que espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un like si así ha sido, pues me ayuda muchísimo a seguir creciendo, dejar en comentarios lo que os dije, que puedo hacer para sustituir este vídeo la semana que viene, ya que el anime descansa, y nada, que espero que el vídeo os haya encantado, que el like ayuda muchísimo si lo dejas, que te suscribas, porque este año sí que sí llegamos a los 100.000, y que por aquí a la derecha te voy a dejar un vídeo muy interesante, que también deberías de ver si te ha gustado este, por aquí a la izquierda de nuevo te lo pongo más fácil, te pongo el botón de unirte a mi tripulación, además si lo pulsas desde aquí, escucharás un sonido muy característico de One Piece, a ver si adivinas cuál es, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.